¡Suscríbete al canal! ¡A ese que se escapa! ¡Maldición! Heliógrafo, transmita la trocha. ¡Mambises cercados en manguito dulce por mis fuerzas! Por mis fuerzas. Buscan refuerzo. Es de temer que el insurrecto Irpidio Valdés sea quien trate de forzar la trocha por su ficción. Por su sección, punto. Prepárese si no impide el cruce de los cubanos. Soy incapaz, punto. Firmado, General Resoples, punto. Y seguido. ¡Alarma, sordao! Se dice que los insurrectos mambises quieren cruzar la trocha por aquí. ¿Qué dicen los sordajos de la artillería? ¡Haremos una carnicería! ¡Sí, carnicería! ¡Pozo, fuertes y fortines de Belén y Cabaigüán! ¡No abusarán! ¡Trincheras y rotones! ¡Tiraremos plomo a los rotones! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla con cartillería ligera sin novedad! ¿Dónde andaba metido? ¡Se ha gastado tres días para recorrer nuestra excepción de la trocha! ¡Ey! ¡Era nada más que nuestra excepción! Y yo que fui de júcaro a morón y de morón a júcaro. Y de júcaro a morón y de morón a júcaro. ¡Ventinella alerta! ¡Fentinella alerta! ¡Fentinella alerta! ¡Fentinella alerta! ¡Mentira! Fíjense, compatriota. La trocha está llena de miles de soldados que ocupan fuertes, fortines, trincheras, y emboscadas. Entre cada uno de ellos hay foso y zanja. Así que, marcial, usted prepare madera para rellenar la zanja y tupir los huecos. Ahora mismo le metemos mano, coronel. Usted, María Silvia, cruzará con la bala por aquí y yo voy a distraer el fuego por acá. Luego, con el truco de los caballos, me uno con usted para allá. como la cosa es de corre-corre, salimos al amanecer. De día, coronel. De día, que caray. ¿Todo está listo, coronel? ¡Arriba! 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 ¡Al fin! ¡Ahora a dormir, chaval! ¡Ay, que tengo un sueño que ver! ¡Los mambices! ¡A las alambradas! ¡Maldición! ¡Atacan por el franco derecho! ¡Y por el suelco izquierdo! ¡Arriba con esas balas! ¡Venga! ¡Batería! ¡Fuerza! ¡Bestias! ¡Animales! ¡Hurras! ¡Hurras! ¡Que no vais a ir a decir ahí! Coronel, ya pasó María Silvia con las balas. Bien hecho, compadre. Ahora, la combinación. ¡Este hombre! ¡Que vais a matar a uno aquí adentro! ¡Vamos a esperar al coronel! ¡Escóndanse todos! ¡Suelten el caballo con la yagua! ¡Dale, chico! ¡Arto al fuego! ¡No cruzarán! ¡Haremos una carnicería! ¡Promo a borbotones! ¡No pudieron pasar! ¡Miren las huellas! ¡Van hacia el frente! ¡Verdad! ¡Las huellas van hacia allá! ¡Transmita! ¡Ilustrísimo general, don Agapito Resople! ¡El odioso pillo Manigüero y su rerto Mambí! ¡Manigüero Manigüero y el Pilio Valdés atacó con sus fuerzas! ¡Pero no pudo pasar! ¡Como se lo cuento a usted! ¡Ataque usted confiado y sin problemas! ¡Punto! ¡Firmado! ¡Punto! ¡Su invencible tropa de la trocha militar! ¡Cúcaro, morón, etcétera, etcétera! ¡Albricia! ¡No lograron pasar! ¡Calad, mayonetas! ¡Tres balas por cabeza! ¡Ahora sí los vamos a tirotear! ¡Dejen subir bien cerquita a los panchos antes de tirarlos! ¡A ellos que no tienen balas! ¡Alto quien vive! ¡Batallón del trueno! ¡Resople! ¡Banda de música! ¡Banda de música! ¡Un brindis por el victorioso general que... ¡Se tiene el alerta! ¡Se tiene el alerta! ¡Mentira! Bueno, volvimos a cruzar Parece un fuego artificial, qué lindo La trocha es una macumay Contra un mambí que lucha por la libertad No hay trocha que valga Qué cara hay Ni dos mil trochas No hay trocha